SENSACIÓN CANDELA Y nuevamente, con estilo y sabor, SENSACIÓN CANDELA Siento que no puedo vivir sin ti, Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte, He buscado una razón para odiarte Y no puedo, porque de pronto a mi mente vienen, Malditos bellos momentos Que me hacen llorar, y sentir en mi soledad, No valgo nada Sin ti, tu partida llega a mi mente, Todos tus tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta, Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, Siento que no puedo vivir sin ti Y que me habrás hecho mi amor, Que no puedo vivir sin ti SENSACIÓN CANDELA Con amor, con amor Siento que no puedo vivir sin ti, Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte, He buscado una razón para odiarte Y no puedo, porque de pronto a mi mente vienen, Malditos bellos momentos Que me hacen llorar, que me hacen llorar, Y sentir en mi soledad, No valgo nada Sin ti, tu partida llega a mi mente, Todos tus tristes momentos Me duele tanto, no te das cuenta, Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti, Siento que no puedo vivir sin ti Con el nuevo estilo y sabor, Sí De sensación, CANDELA Para mi gente de Cañete, Recorriendo todo el sur del Perú SENSACIÓN CANDELA SENSACIÓN CANDELA SENSACIÓN CANDELA SENSACIÓN CANDELA